Minuto y medio, minuto y medio, un round de minuto y medio. A ver, siéndense ustedes por favor. Aquí lo que vamos a observar es el antes y el después de mi trabajo. Vamos a observar cuánto tiempo tardan en hacer el primer ataque. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno. Uno. Cinco. Cinco. Dos. Tiempo, maestro, tiempo. Ya. Siguientes, por favor. El árbitro, el juez, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo. Cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Tiempo. Tiempo. Uno, dos. Uno, dos, tres. Tiempo, maestro. Uno, dos, tres. Tiempo, maestro. Ya. Siguientes, por favor. A ver, un juez aquí, por favor. Un juez aquí. Un juez aquí. Uno, dos, tres. Tiempo, maestro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, tiempo. Muy bien. Los de este lado. Tres acá y tres aquí. Vengan aquí los que estaban. A ver, tres rivales aquí. Los tres de allá. A ver, ven tú. Tú allá, ¿no? Otro. Otra de las dos. Una. Una de las rivales. Una de la segunda pareja. Una de la segunda pareja. Ven. Ven. Vengan aquí. Ahora yo les voy a coachar. Vengan aquí. Mi trabajo. A ver, vas tú. A ver, todos me vieron ayer, ¿verdad? ¿Tú me viste ayer? ¿Tú no viste ayer? ¿Tú tampoco? ¿Sólo tú? ¿Sólo tú? Ok. Bueno, pero vamos a una cosa. Ella ya tiene mi trabajo. Ella ya tiene mi trabajo. Ustedes no tienen mi trabajo. Pero lo que quiero que hagan, van a hacer dos cosas. ¿Van a pegar primero? Van a pegar primero. Cuando digan honcho y hon, van a pegar primero. Y quiero que se vayan siempre para adelante. Para atrás, si acaso, un desplazamiento para esquivar y luego para adelante. Siempre para adelante. Y me van a pegar primero. Si ustedes no me pegan primero, me van a hacer 20 lagartijas. Y si ustedes me van para atrás más de un paso, me van a hacer otras 20 lagartijas. ¿De acuerdo? Adiós. Ahí les voy a decir otra cosa. A ver, vengan nosotros tres. Aquí vengan. Vengan aquí. Solo tú no viniste ayer, ¿verdad? ¿Tú sí viniste? Yo también. Ok. Me van a hacer una cosa. Tú, aunque no tienes mi trabajo. Ustedes sí tienen mi trabajo, pero me van a hacer algo. Me van a tener dos objetivos. Me van a pegar primero. Después de que chon, hon y pa, me van a pegar primero. Tú ya vas a pegar. Si pa, pegan ustedes de segundo, ustedes me van a hacer 20 lagartijas. Ok. Otra de las cosas que quiero que hagan es que vayan siempre para adelante. Yo puedo, yo puedo. Y otra cosa, ustedes dos me van a decir, yo puedo, yo puedo. Sube. Gira. ¿Me van a decir, se acuerdan? Lo de las palabras clave. Y quiero que me hagan, me vayan siempre para adelante. Cada vez pueden hacer un desplazamiento para la izquierda, para la derecha, pero uno. Si me hacen más de dos, me van a hacer otros 20 lagartijas. Tienen que ir siempre para adelante. Claro. Defensa, contraataque, pero un paso para su vez. Pero tienen que pegar primero. Tienen que tomar la iniciativa del combate. Ok. Les quiero ver. Ok. Primero ustedes dos. Que ustedes dos sí tuvieron mi trabajo. A ver, ustedes dos primero. Un juez aquí, por favor. Un juez. Sí, cualquiera. Ayúdenles. A ver, cualquiera, ayúdenme. A ver, Raúl. Tiempo, tiempo todavía. No, les quiero ver. Ya, listos. También ve cuántas veces están levantando el pie y ve cuántos giros están haciendo. Y mira, y otra cosa, pero otra cosa. Estaban tardando hasta cuatro segundos cada vez que pelean. Y ellos se llevaban hasta siete, ocho, nueve segundos. Tiempo. Siguientes, por favor. Siguientes, por favor. Por favor, a unos les dije una cosa, a otros les dije otra cosa. Hagan lo que les dije, por favor. El después de enero de entrenamiento deportivo. Los niños se están pegando enseguida. ¿Ves? Enseguida. Y el otro objetivo es que vayan siempre para adelante. Tienen que pegar primero y ir siempre para adelante. Desplazamiento, uno, dos, exagerado para defender y contraterrar. Y a ellos no les di el gira y el sube porque no todos lo tienen. Ahí, así. Ya, tiempo. Siguientes. A ver, a ver, jueza ya, por favor. Hey, jueza ya, jueza ya. Dale, va. Empiecen, a ver, otra vez. Empiecen otra vez, empiecen otra vez. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Entren, 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 entren. Otra vez, vámonos. Uno, dos, tres. Tiempo. A ver. A ver, los tres que hablé primero de este lado. Los tres con los que hablé primero de este lado. Los tres con los que hablé de segundo de este lado. Siéntense, por favor. Siéntense aquí, pero viendo, viéndome para mí, para que escuchen sus compañeros. Siéntense aquí y aquí. Muy bien. A ver, a ustedes les dije una cosa y a ustedes les dije otra cosa. ¿Lo hicieron o no? ¿Lo hicieron o no? Ok. Les voy a contar el antes. Los grandes se llevaban hasta ocho y nueve segundos para atacar. Los otros se llevaban tres y cuatro segundos para atacar. Ahorita era dale y dale y dale y dale. ¿Sí o no? Ok. Ahora sí, ¿qué les dije a ustedes? Les dije dos cosas. Les dije una, pero ¿qué fue lo primero que les dije? Que pegaran primero. ¿Sí o no? Y lo segundo que les dije, ¿qué fue? No salir más de una, dos exagerados. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y a ustedes qué les dije? Lo mismo. Jóvenes, los dos, miren, hey, niñas, estoy aquí hablando. El principal objetivo de mi trabajo, de la respiración con el yo puedo, del sube, gira, es pegar primero e ir siempre para adelante. Yo he estado en torneos, en miles de torneos y he filmado 50 combates por torneo. El que pega primero, el que pega primero, gana casi 40 de los combates, se los prometo. Si ustedes, si ustedes pegan primero y atinan, van a tomar no únicamente ventaja en el marcador, sino en los puntos. Y si tiran y fallan, el otro va a ir a la defensiva y van a estudiar cómo defiende él. Y siempre van a ir para adelante. Claro, si el otro es muy intenso y muy agresivo, defensa y contraataque. Defensa y contraataque. Entonces, quiero que tomen el control del combate. O al ataque, o al contraataque. Eso es lo que van a hacer. Y lo vamos a aplicar en el torneo. Si ustedes hacen el yo puedo, van a vencer el miedo. ¿De acuerdo? Ese es el principal objetivo de mi trabajo. Repitan. Tengo que pegar primero. Tengo que pegar primero. Tengo que pegar primero. Tengo que pegar primero. Y tengo que ir siempre para adelante. 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 Si hacen eso, jóvenes, van a elevar el porcentaje de sus victorias. Créanme. Oro. 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 No me conformo con menos. No me conformo con menos. ¿Vamos por todo ahí? Vamos por todo. ¿Por todo ahí? ¿Por todo ahí? ¡Más! Ok, ahora sí. Tiempo. Parte de mi trabajo de neuroentremiento deportivo para taekwondo. Ok, ahora sí, este, Raúl, los puedes dividir a todos para que yo les...